Y ahorita ya lo estamos a punto de presentar, lo presentamos de una vez. De una vez, te parece, mi querida Silvia Landeros. Ahora sí, actor, locutor y productor de teatro. Inicia su carrera en 1978 participando en más de 120 comerciales de televisión. Como actor ha participado en más de 18 películas destacando su intervención en cintas como amigo. Al lado de Anthony Hopkins, es recordado por la familia mexicana gracias a su papel de Miguel en Papá Soltero. Actualmente es un destacado productor teatral. Con ustedes, Gerardo Quiroz. ¿Cómo están? Bailando, bailando. Pésquelo, 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 Flor, pésquelo, Flor, pésquelo, Flor. Venga, venga, quiebrala Gerardo, quiebrala, quiebrala. Quiebrala, Florecita. Se mire cómo se baila aquí, amiga. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Rola, rola, rola. Rólala, rólala, rólala. Venga, Silvia, venga, Silvia. Colombia, por favor. Colombia, ¿quién es Colombia? Colombia, no. Colombia. Venga, es que te voy a decir a mi paso. Se llama el camino frente con frente y le mandaste uno así. ¡Eso! 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 Vuelta, vuelta, vuelta. Ahora una cumbia, una cumbia. Una cumbia, una cumbia, compadre. Ponle. Cuanto mismo, sí. Mira, mira. ¿Quién sabe esta? Espérate, espérate. Ángel. Lo que hace Ángel por un papel en un musical de teatro. Qué barbado. Pero ya te pensamos en el personaje. Imagíname, imagíname. Podría ser Balú. ¿Balú? No, no. Yo quiero estar en Cats. Mira. ¡Meow! ¡Meow! Yo creo que va a ser imposible. La verdad es que no, ¿verdad? La primera prueba no la pasaste. No la pasaste. No la pasaste. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Oye, yo quiero estar en uno de tus monólogos. Por ejemplo, tienes menopausia y monólogos de la vagina. ¿Para cuál estaría bien? ¿Menopausia, Gina? Menopausia, yo creo. ¿Cuál, cuál? Todo depende de tus partes intelectuales. Soy lista, soy lista. ¿Cuál? Bueno, monólogos de la vagina no es mío. Menopausia el musical, sí. Y creo que todavía estás muy joven para eso. ¡Ay, qué lindo! Bienvenido, Gerardo.